¿Dónde están peinazos? ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Sondi! Ese es mi nombre. No lo gastes. ¿Quieres? ¡Boots! Al bailar me multiplico y esta fuerza no me explico es tu amor lo que me excita y me electrifica un hombre formal necesito yo y mis ojos van a ti si vas a cambiar yo te voy a dar lo que hay en mi corazón dámelo, dámelo ya eres todo mi amor chupa, chupa, pa uh, uh, uh eres todo mi amor chupa, chupa, pa uh, uh, uh eres todo mi amor chupa, chupa, pa uh, uh, uh todo mi amor es para ti debes darme tu cariño no me lo puedes negar es tu amor lo que yo quiero dámelo ser un hombre formal si quiero ganar si quieres ganar si tu amor lo vas a entregar ser un hombre formal si quiero probar si quieres probar que esta vez no fallarás si tu amor lo vas a entregar eres todo mi amor chupa, chupa, pa uh, uh, uh eres todo mi amor chupa, chupa, pa uh, uh, uh eres todo mi amor chupa, chupa, pa uh, uh, uh todo mi amor es para ti eres todo mi amor chupa, chupa, pa Eres solo mi amor Eres solo mi amor Eres solo mi amor Es para ti Eres solo mi amor